Hola a todos, sean bienvenidos como cada día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy martes 16 de mayo de 2023, un día histórico sobre todo en la industria del cine ya que se cumplen 94 años de la primera gala de los premios Oscars. La primera ceremonia de los premios tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles en honor a los logros cinematográficos obtenidos en los años de 1927 y 1928. Se presentó con un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt con una audiencia de cerca de 270 personas. La fiesta llevada a cabo después de la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Mayfair. El costo de los boletos para los invitados a la ceremonia fue de 5 dólares y se entregaron 15 estatuillas. Se premiaron artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine por sus trabajos, estrenados entre 1927 y 1928. Una de las leyendas que más cobran fuerza sobre el porqué el nombre de Oscar se debe a Margaret Hillitz, bibliotecaria de la academia y más tarde directora ejecutiva, quien bautizó a la figura como Oscar por primera vez, al afirmar que el caballero de la espada se parecía a su tío Oscar. Cierto o no, los premios Oscar se han convertido en los más prestigiosos, importantes y deseados por toda la industria cinematográfica a nivel mundial. Desde su nacimiento hasta hoy han pasado 95 galas. La última ha tenido lugar el pasado 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby. Una estatuilla que por cierto resulta ser tocayo mío. Nosotros empezamos con la actualidad local. La campaña de la mosca de la fruta, impulsada por el consistorio moganero, ha concluido con éxito. Un total de 107 agricultores serán beneficiados de los mosquiteros pertinentes que serán repartidos próximamente. El Ayuntamiento de Mogana ha concluido recientemente la sexta campaña contra la mosca de la fruta, repartiendo un total de 1.720 mosqueros entre 107 pequeños agricultores y agricultoras de todas las zonas agrícolas del municipio. Los mosqueros repartidos contribuyen a mantener alejada la mosca de la fruta de árboles como mangos, naranjos, limoneros o el aguacate, los más comunes en los cultivos del municipio y además los más susceptibles de ser atacados por este insecto. Por ello, para que sean usados de la forma más efectiva, también desde la Consejalía de Desarrollo Rural se ofrece asesoramiento técnico. La aceptación de esta campaña entre los productores agrícolas de Mogán propicia su puesta en marcha cada año desde 2016 a excepción de 2020 que no fue posible por la pandemia. En esta sexta edición, los 1.720 mosqueros distribuidos protegerán 8.000 árboles frutales de esta plaga. El Ayuntamiento de Mogán ha cerrado recientemente la campaña de la mosca de la fruta dirigida a los pequeños agricultores del municipio. Esta campaña contra esta mosca que ataca sobre todo a los frutales y que vuelve a ser un éxito, en este caso con 107 beneficiarios y la verdad que muy satisfechos en el sentido de que sigue teniendo gran aceptaciones y beneficiando a un gran número de beneficiarios, como decíamos, 107 en esta edición. El Cabildo promueve el proyecto Ecoescuelas de la Biosfera, impulsado por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con el que pretenden promover la educación y el desarrollo sostenible en los colegios. Centros educativos del municipio participarán en este proyecto por encontrarse en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Aprender de las personas que han sabido convivir con la naturaleza, recorrer el territorio, observar las estrellas en familia, aprender a distinguir las aves por su canto y además crear cortometrajes, espacios radiofónicos y hasta veletas para seguir la pista de los vientos. Todas estas y muchas más actividades más formarán parte del proyecto Ecoescuelas de la Biosfera, impulsado por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, promovida desde el Cabildo de Gran Canaria para promover la educación para un desarrollo sostenible en una decena de centros educativos. Los 10 centros participantes están ubicados en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y se distribuyen por los municipios de Tejeda, Artenara, la Aldea de San Nicolás, Agaete, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Además del trabajo en los centros educativos, en coordinación con los equipos docentes, la iniciativa traspasa las aulas con actuaciones y propuestas que implican al conjunto de la comunidad local para fomentar la cohesión social, la participación y la educación intergeneracional. El objetivo central de este proyecto, coordinado por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y que toma el testigo de las ediciones de 2014 a 2017, es poner en valor el patrimonio natural y cultural a través del fomento de las actitudes proactivas y el sentido de pertenencia y identidad con el territorio, así como el desarrollo de las acciones propuestas por los centros educativos y su comunidad en el marco del programa MADE y de la UNESCO. La planificación del proyecto se adapta a las características y recursos de cada centro, así como la realidad ambiental, social y económica del entorno inmediato de los mismos. Los cinéfilos moganeros están de enhorabuena ya que llega a Canarias la fiesta del cine, por lo que podrán adquirir las entradas a sus películas favoritas hasta el próximo jueves a un módico precio de 3,50 euros. Con un precio reducido de 3,50 euros la entrada, la fiesta del cine vuelve a partir de este lunes en Canarias para tratar de revitalizar la asistencia a las salas que no acaba de recuperarse del masazo que supuso la pandemia de coronavirus. En lo que va de año, la asistencia acumula una caída del 32% respecto a la media de los cinco años previos a la irrupción del COVID, según datos de la consultora Comscore. La vigésima edición de la fiesta del cine, una iniciativa conjunta de la principal federación de exhibidores y de distribudores se celebrará durante cuatro días de lunes a jueves y contará con la participación de 326 cines de toda España que suman un total de 2.932 pantallas. En la cartelera esos días habrá grandes producciones comerciales como Guardianes de la Galaxia, Volumen 3, Dungeons and Dragons, Honor entre dragones, Super Mario Bros, la película, John Wick 4 o la comedia española Vaya Vacaciones. Pero también propuestas independientes como La hija eterna de Johanna Hock, protagonizada por Tilda Swinton, el thriller de acción Asedio con Natalia de Molina, la premiada en Berlín 20.000 abejas sobre la infancia trans o el documental de autor La mala familia, entre otras. Las salas que ofrecerán este descuento en la provincia de Las Palmas se encuentran en la capital Gran Canaria, Arrecife, San Bartolomé en Lanzarote, Santa Lucía de Tirajana, Tamara Aceite y Telde. Canarias consigue récord en viajeros en guaguas y tranvías con un total de 7,6 millones más de viajeros en el mes de marzo. Se trata de récord mensual más grande desde el pasado 1996. Además poseemos un 48,3% de tasa de variación anual, la más alta de España. Canarias estableció el pasado marzo un nuevo récord de viajeros en guaguay tranvía con un total de 7,6 millones, la cifra mensual más alta de la serie histórica que se remonta a 1996 y 1,4 millones de pasajeros a la registrada en febrero. La tasa de variación anual es del 48,3%, la mayor de toda España, según recoge el Instituto Canario de Estadística que revela el impacto de la gratuidad del transporte público para los viajeros residentes desde su entrada en vigor el pasado enero. En el primer mes del año hubo 6,3 millones de viajeros por 6,2 en febrero. En comparación con otras comunidades autónomas, Canarias supera en cuanto al número de usuarios del transporte público a Galicia 5,3 millones y Castilla y León 6,2 millones y se aproxima a País Vasco 7,9 millones. Encabezan esta lista a la Comunidad de Madrid 46,7 millones, Cataluña 27,5 millones y Andalucía 20,6 millones. Y atención ahora a todos los vecinos que vivan en Mogán porque se van a proceder a cortes de agua para el consumo humano. Entre las 8 de la mañana del miércoles 17 de mayo y las 8 de la mañana del jueves 18 de mayo se procederá al corte del suministro de agua de consumo humano por trabajos de mantenimiento en la zona de abastecimiento de Playa de Mogán, Lomo Quiebre, El Cercado y Las Burrillas. Se restablecerán las condiciones normales del suministro a la mayor brevedad posible. El consistorio ruega que se disculpen las molestias causadas. Momento ya para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañero. Fallece el periodista Guillermo García, alcalde a los 82 años. El histórico director de la provincia se hizo cargo de la dirección del medio con tan solo 31 años. Hecho que le permitió ser en ese momento el director de prensa más joven de España y cuya etapa al frente de este periódico finalizó en 1977. Hijo adoptivo de las palmas de Gran Canaria y de la isla llegó al archipiélago en 1966. Momento en el que se incorpora la redacción de la provincia. Pero a los dos años regresó a Asturias donde trabajó en la Nueva España y en la revista Asturias Semanal, donde logró ser redactor jefe y codirigió un programa cultural en Radio Asturias. Sin embargo, en 1972 volvió a Canarias para ocupar el puesto de director del periódico La Provincia, cargo que ejerció durante los siguientes cinco años. Una vez terminada su etapa como máximo responsable del diario, Guillermo García, alcalde, ocupó el puesto de consejero y director general de Editorial Prensa Canaria. Aplazan tres días la huelga del transporte discrecional en Las Palmas para sentarse a negociar. Según ha informado Comisiones Abreras en un comunicado, el aplazamiento ha sido propuesto por el Tribunal Laboral con el fin de que la patronal pueda consultar el documento presentado por el Comité de Huelga de Actualización Salarial con base en el IPC Canario desde diciembre de 2011 a diciembre de 2022. El Comité de Huelga ha aceptado mantener otra reunión el viernes 19 de mayo con el Tribunal Laboral Canario. Los sindicatos entienden que el documento presentado es la tabla salarial para aplicar en el sector a partir del acuerdo y así poder reanudar la negociación del convenio colectivo con un calendario para abordar el resto de las reivindicaciones, especialmente todo lo relacionado con el tiempo de trabajo y la jornada laboral. En caso de que no se acepte la propuesta de actualización salarial por parte de la patronal, el calendario de huelga previsto se volvería a poner en marcha a partir del próximo sábado. Gran Canaria espera uno de sus años turísticos más positivos tras el regreso de los visitantes alemanes y nórdicos. El cabildo de Gran Canaria recuerda que la llegada de turistas germanos y nórdicos el año pasado se redujo ante el temor de que sus países sufrieran una crisis energética debido a la guerra en Ucrania y la reducción del suministro de gas de Rusia. Sin embargo, añaden en la nota, las reservas de gas y petróleo no llegaron a bajar del 90% durante el pasado invierno, lo que ha animado a viajar de nuevo a Gran Canaria a los turistas de ambos países que están entre los principales mercados emisores para esta isla. A estas cifras positivas se añaden la de los pasajeros finlandeses que suman un incremento del 38%. El avance estadístico de AENA y el último informe de Promotour del gobierno de Canarias con datos del ISTAC recogen la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de 295.431 clientes extranjeros en el pasado mes de abril, con lo que el acumulado desde el 1 de enero asciende a 1.367.364 viajeros en rutas internacionales. A este dato hay que incorporar la presencia de más de 970.000 pasajeros nacionales, sumando un total de 2,3 millones de personas en los cuatro primeros meses del presente ejercicio, casi un 25% más que el año pasado. La acuicultura se está convirtiendo en una actividad con una gran potencialidad en el archipiélago. Canarias es una de las autonomías que más pesca produce a través de la acuicultura solo por detrás de la comunidad valenciana, con 7.000 toneladas al año de principalmente lúvina y dorada. Sin embargo, el potencial del archipiélago permitiría que se alcanzasen más de 37.000 toneladas al año. Pese a ello, las trabas burocráticas y administrativas han frenado el desarrollo de una actividad que cuenta con numerosas exigencias. Es el programa regional de ordenación de la acuicultura de Canarias que fija las zonas en las que se puede desarrollar la actividad y que en las islas supone un 10% de su litoral, incluye únicamente a La Palma, Lanzarote y Gran Canaria. Sin embargo, no contempla la acuicultura offshore que podría aportar más ventaja al no tener que compartir espacio con el turismo, supone menos impacto ambiental y posibilita grandes volúmenes de producción. Proponen una reforma de las pensiones para que el aumento sea menor que el de los salarios. La Fundación de Estudio de Economía Aplicada, FEDAE, ha propuesto limitar las alzas de las futuras pensiones para que sean inferiores a las de los salarios y reducir progresivamente la generosidad del sistema y solventar parcialmente la insuficiencia financiera derivada de la última reforma. En un estudio publicado este lunes argumentan que dado que en los próximos 30 años se invertirá la pirámide poblacional en España por la mayor esperanza de vida, el descenso de nacimientos y una mayor tasa de dependencia, es necesario realizar un ajuste de la citada reforma que opta por la expansión del gasto y también del ingreso sin lograr equilibrar ambas partidas. Asimismo, en lo relativo a la relación entre mercado de trabajo y pensiones, los autores del informe consideran que hay mucho margen de mejora ante el aumento de la longevidad y el nivel de educación de los trabajadores españoles y proponen extender la jubilación activa a todas las edades, con restricciones antes de la edad normal y sin restricciones después. Y atención, porque no es nada habitual que haya novedades en el tiempo inmogán. Así estaban los cielos esta mañana, prácticamente a primera hora de la mañana aquí en Arguineguín. Fueron imágenes tomadas en esta parte del municipio donde se nublaba de repente y caían algunas que otras gotas, eso sí, de manera muy, muy débil y en muy poca cantidad, evidentemente. Luego ya luciría el sol como nos tiene acostumbrados. A juzgar por las imágenes todos esperábamos una buena tormenta, pero no ha podido ser. Conozcamos la predicción para mañana. Y continuamos haciendo un repaso por los vídeos de los que más se habla en la red con nuestra sección Visto en Redes. Cuanto menos la locura ha tenido que poseer a este ciudadano que desde luego no tiene ningún respeto ni valor por su propia vida. Ha invadido la autopista y se ha puesto a hacer piruetas sorteando a los coches que circulaban por ahí a toda velocidad. Incluso se ha llegado a colocar debajo de estos mientras circulaban. Algo que desde luego no gustó nada en redes sociales, aunque se ha convertido en vídeo en viral. Y aunque no sabemos si fue locura o despiste, fíjense como este trailer choca su carga contra la carretera que pasaba por encima de la autopista, ya que no estaba debidamente adherida al camión. Se trataba afortunadamente de granos, lo que hizo que no se causara ningún accidente mayor. Desde luego, si fue un despiste, le ha salido bastante caro al conductor, que se ha convertido ya en todo un viral en internet. Y antes de despedir los informativos por hoy, permítanos aconsejarles que vean esta noche la nueva entrega de Consulta Abierta. Consulta Abierta regresa un martes más a Radio Televisión Mogán. A partir de las nueve y media de esta noche podrán ver una nueva entrevista médica que en esta ocasión llegará de la mano del odontólogo Miguel Hernández, quien además cuenta con su propia consulta en nuestro municipio. Hablaremos profundamente sobre el tema de la limpieza bucal, enfermedades, causas y mitos y también repasaremos tratamientos como el blanqueamiento dental, que cada vez cobra más auge. Recuerden, esta noche en Radio Televisión Mogán, a partir de las nueve y media de la noche y además en nuestras redes sociales. Si no tenemos una correcta higiene bucodental, pueden venir diferentes enfermedades, unas más conocidas que otras, con nombres, antes la llamaban piborrea, por ejemplo, que es la enfermedad periodontal o periodontitis, la cual tiene diferentes grados, desde la gingivitis, que es lo más básico, más básico o más leve, hasta la enfermedad periodontal, grado 1, 2, 3, que ya empezamos a tener problemas de movilidad dental, sangrado, mal aliento o halitosis, que es como se llama. También pueden sobrevenir enfermedades como la caries, que todo el mundo conoce. ¿Más común? Y a partir de ahí, la caries puede derivar en endodoncia, pérdida dental, llegar a tener que usar proteínas dentales y, teniendo una correcta higiene, pues, aparte de la higiene, el control anual para evitar llegar a ese extremo. Ahora sí, despedimos por hoy estos servicios informativos. Muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos mañana a la misma hora. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!